Bueno, sí, la verdad que es un gusto estar en Iguazú. Es una localidad, digamos, que tenga un afecto muy especial. Estuvimos trabajando mucho con la supervisión de zona, el tema de las escuelas primarias, resolviendo demandas. Y en este caso tiene que ver con el crecimiento que ha tenido poblacional, que ha tenido Iguazú, y sobre todo en edad escolar. De hace mucho venimos, como te decía, trabajando con la supervisora y lo estamos resolviendo. Escuelas que necesitan algunos cargos porque la matrícula es muy elevada, gracias también a la optimización de los recursos que estamos haciendo, no traemos creaciones de cargo. Lo que traemos es haber optimizado un recurso de algún lugar donde el docente, por algún motivo, se jubila o renuncia al cargo o el cargo queda vacante, la escuela no necesita porque tiene docentes, digamos, para reorganizar la escuela. Bueno, esos cargos lo que nosotros estamos haciendo es reoptimizar, traer a los lugares la escuela donde necesitan. Iguazú, como te decía, es una zona que ha crecido muchísimo, una demanda poblacional escolar importantísima, barrios muy populosos. Entonces, con esto venimos, estamos llegando hoy. Son varias escuelas que van a recibir esto, recibir nuevos cargos, digamos, que serán designados a través de las secretarías escolares. Y bueno, es uno de los reclamos más pedidos, ¿no? Es bueno que se puedan acercar y que se pueda ir regularizando esta situación debido a que tantos años, como bien lo dijo también el presidente del consejo, se viene luchando por esto. Totalmente. Eso es lo importante, digamos, que nosotros desde el trabajo que estamos haciendo de la gestión podamos traer respuestas a la necesidad y las demandas de la escuela. En este caso son las escuelas primarias. Para nosotros es un placer poder visitar una localidad. Sabemos lo que significa para un colega tener que viajar a posadas para resolver algún trámite. Trabajamos de forma articulada con la UDPM también, con el sindicato de los docentes, donde ellos nos facilitan, nos llevan las inquietudes de la zona. Nosotros, ese trabajo articulado para nosotros es muy importante porque muchas veces no podemos llegar, digamos, a todos los rincones de la provincia. Pero en este caso, hoy, con una demanda resuelta de cargos para las escuelas primarias, estamos recorriendo varias escuelas en la localidad. Así que gracias por acompañar, por venir, por escucharme. Y bueno, sobre todo a los colegas, felicitarlos por el trabajo, por el excelente trabajo que están haciendo. Venimos de un año súper difícil, del año 2020, donde ese vínculo pedagógico se tuvo que sostener de otra manera. Todos nos reinventamos de alguna forma. Totalmente. Fue un aprendizaje... Algunos colegas nos decían, nos sentimos al principio frustrados, y todos nos sentimos así, porque encaramos una nueva manera de vincularnos, nos reinventamos, como vos bien lo decís. Y aprendimos. Fuimos manteniendo ese vínculo con ese niño. Y el niño, gracias al cuidado que hemos tenido, está volviendo a la presencialidad. En algunos casos, presencialidad con alternancia. ¿Por qué? Porque el espacio físico, la matrícula de la escuela, no le permite que estén los chicos al 100% en la escuela. Pero sí con esta alternancia, sostener la presencialidad, porque el mejor lugar para el niño en este momento es la escuela, con el docente dando clases.